¿Qué está pasando en el mercado de pases de Boca? ¿Quiénes son los que defienden la continuidad de De Michelis en River? ¿Y más novedades del futuro argentino en este compacto de Botingol? ¡Hola Botineros! ¿Cómo están? Con un nuevo hit, el plantel de la selección argentina ya se ilusiona con la nueva Copa América. ¡Hola Botineros! No importa lo que diga, no importa lo que diga, no importa lo que diga lo de adiós. Con un nuevo evalida en el cielo, que le vengo campeón. Para la otra Copa de hoy, no te imagino. Rafinha apuntó contra Mbappé. Me gustaría ver a los equipos europeos jugar las eliminatorias sudamericanas en los campos a los que vamos. Infelizmente para él y felizmente para nosotros, perdió una Copa del Mundo contra un equipo de América del Sur. El mismo Rafinha también liquidó a Ronaldinho, quien dijo que no iba a seguir a Brasil porque no se sentía identificado. Dijo que no iba a ver los partidos de Brasil en la Copa América, pero sí hace unos días le estuvo pidiendo entradas a Vinicius para ver un partido. Rodrigo recordó su cruce con Lionel Messi. Pienso que todo el mundo vio lo que pasó. Ellos estaban queriendo irse de la cancha. Ya saben cómo es contra Argentina. Durante el partido se iba a dar alguna pelea y terminamos peleándonos. Nos insultamos unos a otros. No puedo entrar mucho en detalles de lo que hablé porque Real Madrid me pidió no entrar mucho en ese asunto. Pienso que el sentimiento de revancha es malo porque uno entra al partido con bronca. Uno se puede desconcentrar y hacer cosas que no están en los planes. Tenemos que continuar haciendo nuestro trabajo y evolucionando. Ignacio Estore, presidente de Newell's, se reunió con Javier Sanguinetti. El entrenador tiene muchas ganas de volver a dirigir a la lepra y está cerca de ser el reemplazo de la riera. Carlos, el cal izquierdo, queda libre de Sporting Gijón tras no conseguir el ascenso a la primera división de España. El zagro central tiene negociaciones avanzadas para volver a Lanús. Siguiendo con el taladro, el club llegó a un común acuerdo para que Julio César Falcioni deje de ser el entrenador del primer equipo. En Independiente hay preocupación por el futuro de Mauricio Isla. El lateral que disputará la Copa América con la selección de Chile tiene contrato con el Rojo hasta diciembre, pero retiró sus pertenencias de Villa Domínico y además dejó vacío su departamento en Puerto Madero. Los dirigentes no saben si va a volver. Por el momento solo hubo sondeos desde Colo Colo, Universidad Católica y algunos clubes de la MLS. Según lo que informó Renzo Pantic, los únicos que apoyan a Martín de Michelis dentro de River son Matías Patañán y Jorge Brito. El resto de la comisión directiva, incluida la Secretaría Técnica, cree que el entrenador cumplió un ciclo. César Luis Merlo afirmó que entre el martes y el miércoles, David Martínez viajará a México para sumarse a Pumas. El defensor pasará a préstamo con cargo y con una opción de compra de 3 millones de dólares. El ex árbitro Pablo Lunati dijo que estará en la política de River. El año que viene voy a jugar en la política. Me estoy preparando hace 3 años para jugar en las próximas elecciones. Si yo fuera dirigente de River, para mí de Michelis tiene que seguir. Es momento de que de Michelis tome decisiones fuertes con 7 u 8 jugadores. Hablando de River y de jugadores, según el medio partidario Vélez 6-70, River va a ofrecer 6 millones y medio de dólares por Valentín Gómez. El Beto Márcico contó que no apoyaría una posible contratación de James Rodríguez en Boca. No me gusta para Boca. Es un jugador para venir a jugar a Bambia. No tiene dinámica. Un jugador como James para jugar en Boca tiene que tener la dinámica de Zenón, por ejemplo. Si no, no te sirve. Justamente, James Rodríguez habló tras los rumores que lo vincularon con Boca. ¿Ha hablado con Boca, con Riquelme? ¿Vuelve al fútbol argentino? ¿Ha pasado algo? No, no, no. ¿Jugaría otra vez en Argentina? Yo creo que no es de mis posibilidades. Creo que no está parte de mi proyecto. Yo creo que todavía falta mucho para eso. ¿Cuál es el proyecto de James entonces? Quiero jugar la Copa. Quiero vivir el día a día acá y ya después pensarlo. Unión se lo dio vuelta a San Lorenzo en una ráfaga de minutos y es líder de la liga profesional. En Santa Fe, el Tatengue venció 2-1 al ciclón. Los de Romagnoli lo ganaban 1-0 por el gol de cuello a los 36 del primer tiempo. En el segundo tiempo, Morales anotó el 1-1 pero fue anulado por offside. Sin embargo, a los 34, Pardo logró igualar el encuentro. A los 37, Morales tuvo la revancha y le dio la ventaja a su equipo. Los del Kili González están invictos con 4 triunfos y un empate. Huracán también ganó y es líder de la liga profesional junto a Talleres y Unión. En el Ducó, el Globo venció 1-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza con un gol de su máxima figura, Nacho Puseto, a los 15 del primer tiempo. En el Monumental José Fierro, Atlético Tucumán y Defensa y Justicia terminaron 1-1. Renzo Tesuri a los 13 puso el 1-0, mientras que Molinas anotó el 1-1 a los 32. Sobre el final, Fiermarín le atajó un penal a Stigar Rivia que le hubiera dado la ventaja al decano. En otro orden, el Pulgar Rodríguez expresó su deseo de volver a Atlético Tucumán. ¿Es tu casa, Luis? ¿Es tu casa o no? Sí, 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 bueno, contento, contento por estar acá y nada, más en este tipo de evento que es algo, es un logro importante que en su momento se consiguió con el club, ¿no? La gente te estaba pidiendo, ¿te ilusionás con volver? Es el sueño, es el sueño, lo dije siempre, así que nada, vamos a hacer las cosas bien en este semestre que queda para ver si está la posibilidad. El Tata Martino opinó sobre declaraciones de Lionel Messi, quien había dicho que el Inter Miami será su último equipo. Lo dio como un probable último equipo, siempre cabe la posibilidad de que no. Cuando empezamos a ver que a esta clase de jugadores, que marcaron una época en la historia del fútbol, el final se les va acercando, pretendemos pensar por ellos. Creo que en definitiva, tanto Leo como su familia están preparados para cuando llegue el final, porque les llega a todos. Mateo Retegui dijo que pese a vivir toda su vida en Argentina, él se siente italiano, ni el Momo. Yo me siento italiano, por más que yo no he habido toda mi vida en Argentina, yo cuando vengo aquí, he venido aquí, yo me siento como en casa. Mi nón, mi nonna, habita todos en Argentina y quiero volver porque soy más grande y quiero dar la visita, yo aquí me siento como en casa. Dime la verdad, Mateo, si te hubiese llamado Scaloni, hubieras elegido la Argentina. No puedo decirte porque no me llamó, no me llamó, entonces me llamó Roberto y no lo pensé. El Kun Agüero reveló que le gustaría ser dueño de un equipo. Hay que ver, no, yo no, no, yo estoy, ahora la realidad es que estoy pensando que me voy a meter en un club de fútbol, como dueño. No, bien, a los Beckham, a los Beckham. Así que no voy a decir qué club, pero creo que está en camino eso. Pero bajo ningún punto de vista director. No, 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 no. Lo tuyo es más administrativo. No, a mí me gusta poder administrar, ayudar al club, progresar, armar un buen equipo, un buen staff. Es lo que más te atrae. Me gusta más poder ver que un club crezca bien, o sea, honestamente, o sea, que el complejo lo... Según Uriel Iug, la salida de Fausto Vera del Corinthians es inminente. El mediocampista se quedó fuera del duelo frente a San Pablo y su destino podría estar entre Boca y Atlético Mineiro. Según Marcos Bonocore, hay serias chances de que Edinson Cavani se retire del fútbol profesional con la camiseta de Boca. El atacante renovaría su contrato que termina en diciembre. El ex Boca Edwin Cardona vivió un feo episodio mientras paseaba junto a su familia en Colombia. Delincuentes quisieron asaltarlo los tiros. Por fortuna, ninguno fue herido ya que su auto estaba blindado. En Taze Sports, Gastón Recondo y Juan Cortese contaron que el problema de la llegada de Pesela a River estaría en el sueldo del futbolista. Quien gana un importante salario en España y su idea es ganar algo similar. Para evitar conflictos, los directivos hablarían con el plantel para saber si a ellos les molesta que gane eso. Sin embargo, hay optimismo para que se solucione. Germán García Grova informó que el único equipo que mostró mayor interés por Franco Mastantuono fue el Barcelona. Pero todavía no hubo nada formal. El Real Madrid, por su parte, no habría movido fichas. Tras los rumores sobre un posible retiro, Marcelo Barovero negó en sus redes sociales que deje el fútbol. No he tomado ninguna decisión. Los que me conocen saben que tengo la paciencia suficiente de esperar hasta el último segundo, escribió. El payaso Lubercio contó cómo se enteró su hijo de que él jugaba al fútbol. Incluso tu hijo se enteró en la primaria que era jugar al fútbol. Claro, en primer grado, intercambiando figuritas y no entendía nada. ¿Por qué está papá acá, no? No, y hoy juega el fútbol acá, hoy le enganchó la onda acá, jugando. Ahora le enteraron un premio en la escuela, al mejor delantero de ahí. Imagínate que yo con 14 años acá no sabía las reglas. No sabía de fútbol, en serio. Fernando Llorente eligió a Lamín Yamal e involucró a Lionel Messi. Ni siquiera Messi estaba a ese nivel a esa edad. Lamín Yamal hace cosas extraordinarias. No se le puede comparar con nadie. Este domingo César Luis Merlo contó cómo están las negociaciones de Boca. Por un lado, está muy avanzada la llegada de Tomás Belmonte. El Ceney se compraría el 50% del pase. En tanto que hubo charlas con su agente y Corinthians, pero por el momento no hay avances en cuanto a Fausto Vera. Y por otro lado, es prácticamente imposible que Alan Velasco llegue porque el Dallas no quiere venderlo. Del otro lado, en River, el pase de Jeremías Ledesma podría darse esta semana, por lo que contó Sebastián Erruro. Lo del Corinthians no se daría. Javier Mascherano se comparó con otros mediocampistas de su posición en un ping-pong que tuvo con una garota de TikTok. ¿Mascherano o Canté? Canté. ¿Casimiro o Mascherano? Casimiro. Humilde. ¿Mascherano o Busquets? No, Busquets toda la vida. ¿Mascherano o Fabinho? Bueno, vamos a decir Mascherano. Esta vez Mascherano. ¿Mascherano o Rodri? No, Rodri. ¿Mucho mejor? ¿Mascherano o Maquillelé? Es que Maquillelé fue mi ídolo, así que siempre Maquillelé. ¿Mascherano o Patrick Vieira? Patrick Vieira. ¿Mascherano o Gatujo? Mascherano. ¿Mascherano o Dunga? Mascherano. ¿La última? ¿Mascherano o Redondo? No, Redondo toda la vida. Para estar atento a todas las novedades, suscríbete y activa la campanita. Nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.